Y otro detalle más a mi favor de que me gustaron más los autobuses esta vez. Tienen cargador USB. ¡Qué obvio! Este es un video para... Es la primera vez que vamos a usar el autobús en Nueva York. Usando nuestra tarjetita. Madre y su tarjetita enseñándolas. Esa tarjetita. Esta que compramos para metro. Y... Por siete días. Por siete días. Y también funciona para autobús. No la hemos usado. La verdad es que nos hemos estado moviendo en metro, metro, metro. Pero ahorita lo más práctico es el autobús. Este... Lo más fácil es usar Google para ver bien el mapa de las estaciones. Pero ahí se ve un kiosquito. Siempre están estos kioscos. Y en esos kioscos están las estaciones. Están todas las líneas que pasan. La M1, M2, M3, M4. Y este... Y abajo están... A todas las estaciones a las que llega con los horarios. Nuestro autobús tarda como cinco minutos en llegar. Pero vamos a usarlo para ir al siguiente destino. Vamos a ver qué tal nos va usando la tarjetita. Esto es lo que estamos usando nosotros. Para ver las rutas. Estamos aquí y vamos hasta este punto. Entonces, aquí llegamos nosotros a la estación del autobús. Y aquí les dice los autobuses que tengo que tomar. Las paradas y donde me tengo que bajar. Y algo que está padre es que en tiempo real podemos ver nuestro autobús. Aquí está. Y aquí viene en tiempo real. Les voy diciendo dónde va el autobús. Taca, 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 taca. Va a llegar a esta. Nos subimos. Taca, 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 taca. Y nos bajamos. Entonces, eso está padre. Eso nos gustó. Este sí es. Ya viene nuestro autobús. Llegó un poco más tarde. Llegó un poquito más tarde. Llegó un poco más tarde. Llegó un poco más tarde. Llegó un poco más tarde. Gracias. Y aquí hay otra forma de subirte al bus. Una es como la que vimos anteriormente y otra en algunas estaciones están estas maquinitas. Y aquí hay que picarle los botones. Entonces vamos a ver. Ahí está en español. Dice por favor inserte la tarjeta MetroCard. Ok. Otra vez. Y la MetroCard. Y ya. Con el boletito. Nos subimos. ¿Está ahí? No, vamos a este lado. Gracias. Nos estábamos subiendo al que no era. Por eso me pregunté. Es que justo estábamos terminando de agarrar el boletito. Y es que dice M34A. Nosotros vamos al... SBC. M34SBC. Entonces ya nos estábamos subiendo en el equivocado. En el que no era. Siempre hay que rectificar. Que ahora andábamos cajeteando. Y aquí está el mapa miren. O sea siempre van a encontrar un mapita. Unos mapas son más sencillos que otros. Pero este es el que estaba. Por subirme. Yo necesito irme en este. Porque necesitamos bajarnos acá adelante. Ok. Vamos pues. Ok. Ahora si ya llegó. En esta si nos vamos a subir. Vamos a subir. Oigan pues creo que ya me gustó más. El autobús. Ha hecho realmente en la estación. Voy a bajarlo una vez. Pues me gustó más ya el autobús. Siempre cuando no haya tráfico. Me gustó más que el metro. Porque. En el metro. Te bajas. Las escaleras. Buscas estación. Al menos aquí. En Nueva York. Que es. Un desmice. El metro. Entonces. El autobús. Es súper práctico. Te subes. Te bajas. Y vámonos. Pum. Ya llegaste. Yo voy aquí a la esquina. Y ya llegué. Pum. Y en el metro. Es más show. Así es que si vienen a Nueva York. No duden en usar. Los autobuses. Segundo día que usamos. El autobús. Y la verdad. Es que está. Bien. Práctico. Y vas viendo. Todo alrededor. Se lo agarras hasta de CityTour. Muy recomendable. Así es que. Pueden usarlo. Con su misma tarjetita. Del metro. Y. Es muy. Muy. Muy recomendable. Y ese fue. Ahora sí. Nuestro video de. Usando. El transporte. Público. En. El autobús. En Nueva York. Usando el autobús. En Nueva York. Nuestro video. Ese fue. Y otro detalle más. A mi favor. De que me gustaron más. Los autobuses. Esta vez. Tienen cargador usb. Que hubo. 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 De que hubo. Gracias.